hola buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal youtube física economía y salud hoy voy a realizar un segundo vídeo analizando empresas como coca-cola a 3 media servipoint y por petición de un de un suscriptor voy a analizar también un poquito no es una empresa que me guste mucho pero voy a analizarle por hacer el favor miguel y costa vale pero antes de nada recordaros que suscribas a mi canal y darle a la campanita activar las notificaciones para que youtube os avise de la creación de nuevos vídeos sobre todo muy importante si veis interesante cualquier información que se aporte en este vídeo me encantaría que lo compartas en redes sociales foros de economía para hacerle llegar al mayor número posible de gente toda esta información que vamos dando aquí más que nada porque a lo mejor estás viendo un vídeo de una empresa que a ti te importa tres narices pero al publicar en un foro de economía hay personas al que les es muy útil y esas personas a su vez si se suscriben al canal y ven un vídeo de otra empresa que yo no les importa pero en ti es útil y te lo publican en algún medio en el que tú te mantienes informado pues así salimos ganando todos nada empezamos aquí tenemos a coca cola estamos viendo el gráfico de aproximadamente unos dos años que vemos el problema que hemos tenido el año pasado una oscilación lateral por indecisión y cuando vemos la recuperación económica que ha sucedido aquí hundieron la empresa a propósito para tener esta gran escalada bueno os confieso que durante la pandemia como tenía mucho tiempo libre me dediqué a traer coca cola le hice cuando acabo de hacer la declaración de hacienda ahora y me di cuenta que en el año pasado la traeré como unas 36 veces impresionante me quedé alucinado he tardado horas en meter los datos sólo de coca cola coca cola tuvo un momento muy bonito aquí porque era había días por ejemplo que lo traería un viernes porque me di cuenta que sería un patrón muy repetitivo en el cual tú con seis mil euros tú le metías el viernes a primera hora seis mil euros y cuando llegaba la subasta habías ganado 300 euros salías y volvía a empezar el lunes y en un viernes simplemente con con fijarte un poquito en la repetición de patrones acaba 300 300 euros semanales había semanas que sólo se acaba 100 euros pero pero estaba un momento muy muy bonito para atraerla bien que sucedió después pues tenemos esta gran subida en la cual me la perdí completamente porque después de esta bajada no me fío un pelo de lo que estaba haciendo para luego ver esta tremenda recuperación bien con la cola le pasa lo mismo que a tres media y yo se ha hablado muchas veces de ella son empresas que tienen un volumen medio bajo de que de negociación presión empresas extremadamente fiables presentan resultados económicos que por muy mal que les vaya siempre ganan dinero el año pasado creo que fueron seis mil millones de euros netos y ya presenta los resultados donde estamos hablando de 500 millones de euros neto no me gusta que haya presentado un nere al 75 por ciento de la plantilla creo recordar si no si no recuerdo mal de ver algunas noticias pero bueno aquí se trata de bolsa yo siento mucho por los trabajadores pero esto esto es bolsa es una empresa para comprarla y dejarla meter dinero que no necesitas a muy largo plazo porque presenta un dividendo escaso no es que sea un gran dividendo anual pero bueno estamos viendo una empresa de alto crecimiento si tú llevamos el gráfico aquí no sé por qué alguna gráfica no me muestran todo todo el patrón pero si tú ves el gráfico lleva un crecimiento continuo y después de lo que estamos haciendo en la recuperación económica la veremos en poco tiempo estamos hablando de seis meses superar la resistencia de los 53 euros sin ninguna duda se has quedado en camino de ellos y además por el camino te van entregando pequeños pequeños dividendos pues estupendo cocacol es para tener en tu cartera durante muchos muchos años además con la compra de la latadora de australiana creo que fue pues le abre el negocio a toda asia donde se consume muchísimos productos de este tipo así que es una empresa para tener en cartera bueno pasamos con la tres media que le pasa exactamente lo mismo que a coca cola es otra de las empresas que trae mucho también está bastante menos pero creo que ha sido unas diez veces el año pasado presenta lo mismo tipo de patrón caída por culpa de la pandemia pero un poquito más ralentizada patrón de repetición horizontal y recuperación posterior bien que ha pasado aquí tuvimos una gran subida en el principio de año al final del año pasado el principio de este con una recuperación de fibonacci totalmente de acuerdo una segunda subida y como decimos la semana pasada presentó una debilidad muy muy grande que es esa debilidad bueno pues atravesó un patrón muy importante en fibonacci tocó los 0 61 8 pero al poco de recuperar lo atravesó lo atravesó además en cierres que es muy importante me la vela roja no sólo lo atravesó en diario sino en cierres ahora volvió a intentar recuperar un poquito pero vuelve otra vez a cierre de atravesar eso indica una debilidad enorme que pasa estos dos días ha aumentado un pelín el volumen pero tampoco es un volumen exagerado fijaros aquí que volumen teníamos y fijaros aquí que escaso es toca vamos a poner a dibujar esta línea que este es un poquito inventado por mí tampoco es una cosa muy fiable toque esa línea y se ha quedado bueno veremos lo que hace la semana que viene pero si no atraviesa esta línea si atravesa se chocaría con esta resistencia y a lo mejor otra vez por para abajo si no atraviesa para abajo seguramente las próximas semanas finales de mayo la podemos comprar a 318 vale 319 que es el soporte perdón el nivel de fibonacci de 0,328 que es el más importante dentro de la estructura de fibonacci si sigue para abajo seguramente volverá al inicio de esta tendencia que es que estamos hablando de 275 vale en cualquier caso estamos en una empresa que siempre da resultados positivos bastante protegida por el estado recuerdo que le donó 15 millones de euros en mitad de la pandemia del año pasado y tiene cancelado el dividendo por haber recibido sus ayudas públicas pero seguramente el año que viene empezará otra vez a entregar un suculento dividendo estamos hablando de 0 25 céntimos por acción lo cual si tú has comprado en estos niveles no las vendas en tu vida porque te va a dar unos dividendos muy suculentos por encima del 10 por ciento como decíamos en otros vídeos este tipo de estructuras este tipo de empresas tienen estructuras de repetición vale son bueno aquí tampoco me salen algunas empresas no sé por qué pero no sale si tú sigues el gráfico en el 2006 hizo exactamente lo mismo que hizo durante el 2014 15 16 17 18 es decir viene de muy abajo sube muchísimo muestra ciertas debilidades y poco a poco se hunde otra vez hasta los dos euros y medio aproximadamente incluso con los dos euros que va a hacer los próximos años por lo mismo va a subir bajar subir bajar subir y se colocará en torno a los 10 11 12 euros con lo cual imagínate que tú lo hayas comprado a 3 euros 19 como te digo o a 275 me da igual estamos hablando de empresas en el que podrías cuadriplicar la cantidad de dinero que metas no es una empresa para tenerla corto es una empresa para tenerla muy largo tiempo gente que tú hayas metido 10 mil euros aquí en el 2021 y te despiertas un día del 2025 con 40 50 60 mil euros habiendo te ha dado varios miles de euros por el camino vale tanto coca cola como a 3 media empresas para tener a muy largo plazo si no hay una catástrofe por el medio o yo que sé han falsificado las cuentas o han encontrado al presidente intentando llevarse la caja fuerte cosas raras estas empresas son para tenerlas a muy largo plazo no pasa lo mismo con la siguiente que es servipoint ya sabemos que está en proceso de adquisición de la empresa es cilt una empresa que se dedica a la seguridad informática y al voto por correo al voto electrónico vale está muy de moda últimamente es una empresa que cuando anunció cierto cambio en su papel pues fijaos que incremento llega hasta un euro 66 cotiza actualmente a un euro 07 creo si no recuerdo mal bien hace dos semanas dos o tres semanas decíamos que cuando toca el lunes el tocó en un euro se congeló el volumen de negociación pues aquí no es que sea una empresa que está que por tiene un volumen de cotización muy alto estamos en empresas que en un día se mueven 50 60 mil euros como mucho pero cuando llegó estos niveles de un euro dio señal de compra porque el volumen se congeló durante varias semanas seguidas qué ocurrió bueno a mí me engañó directamente llegó sólo a un euro 15 estamos hablando de una de un valor que en una semana te da un 15 por ciento de beneficio yo esperaba que tocas en los 1 euro 24 que es una resistencia que tenemos aquí a este nivel ves estas velas que toca en torno al 1 euro 24 vale tampoco hay que ser muy exacto y no llegó bien pero el viernes cerró con una vela muy interesante donde se vuelve aquí es donde donde empieza a caer ves estas velas tan gigantescas de volumen que tampoco es una cosa extraordinaria ni siquiera llega un millón de euros pero fijaos como luego el volumen vuelve a caer y se empieza a través a congelar pero ya no se congela un euro se congela un euro 0507 eso es señal de que va a dar pie a otro impulso hasta donde pues a ver si me hace caso llegar a un euro 24 que es donde tiene la resistencia son empresas para tener a largo no son empresas para tradear con cierta inseguridad si hay que tener mucho cuidado vale no comprar nunca empresas de este tipo para tenerlas durante varios meses porque su bajo nivel de negociación hace que te puedas quedar pillado con mucha tranquilidad si tú la compra por aquí por estos niveles fíjate poco a poco va cayendo va cayendo y te tiras 1 2 3 4 meses esperando a que haya un rebote para luego salir con el mismo dinero que tenías con lo cual beneficio cero alto riesgo beneficio cero que pasó bien después ha salido una noticia de que le han dado un contrato a estil creo que recordar en huesca no me acuerdo si era en huesca para un ayuntamiento no recuerdo pero es otro contrato más estil es decir estamos hablando de una empresa que ha adquirido a otra más más importante que estaba casi como en quiebra y están saliendo en bastantes contratos para ese tipo de empresa quiere decir que cuando se refleje en las cuentas de esta empresa seguramente tendremos unos movimientos para nada seguros es decir no estamos hablando de movimientos puntuales muy fuertes a lo mejor de ganancias de 30 a 40 a 50 por ciento de beneficio pero os repito no son empresas para quedaros a largo plazo vale bueno pues que como le promete al suscriptor vamos a hablar de miguel y costa estoy en un poquito a la empresa estamos hablando una empresa que sufrió mucho por culpa de la pandemia pero como está en un mercado de fabricación de papel y donde el papel parte del papel que fabrica es para realizar tabaco pues bueno vemos que la recuperación ha sido bastante sólida estamos hablando que estamos acercándonos a niveles de antes de la pandemia bien lo mismo le ocurre con que ese ps el servicio y le pasa exactamente lo mismo son empresas para tener a largo pues si en este caso sí sí por la pinta que viene desde los 2 euros hasta los 24 que tocó pero no a cualquier precio no a cualquier precio fijaros que en los últimos meses está realizando un canal un canal que me ha sorprendido por su perfección vale donde ha tocado ya en cuatro puntos y si os fijáis presenta divergencias aquí se dibujado dos en este caso fijaros cuando el precio cae cuando el precio cae ya nadie la quiere y como en todos los casos cuando el precio que ya nada toda la quiere fijaros como el mac va tendiendo además al cero en su vida esto se llama una divergencia bien que ha pasado aquí en cuanto el precio haz que ha tocado el mínimo posible ya no se puede comprar más con recuperación explosiva y vuelta hacia arriba tarda bastante ha tardado varios meses en llegar pero ha llegado que volvió a pasar aquí bueno pues como siempre en cuanto a las manos fuertes venden seguramente por estas zonas divergencia negativa es decir el precio sube 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 pero el mac baja 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 bien esto lo podéis comprobar en el mac en el rsi en el estocástico donde queráis lo tenía puesto en el mar y me ha quedado con el mano me aprecio muy buena idea qué ha ocurrido aquí bueno pues que el precio por inercia vuelve sigue subiendo toca el canal y ahora para abajo qué va a pasar bueno pues no tenemos ninguna divergencia vamos a esperar a que se cierre este tema para ver qué ocurre en esta zona seguramente bajará otra vez y tocará el canal cuando pues a mitad de verano seguramente o pasado verano entonces hay que comprar estos precios yo lo desaconsejo totalmente presenta 4 dividendos al año tiene un dividendo trimestral bastante interesante el total a lo largo del año es un 3% bueno no está mal no es una cosa fantástica pero no está mal bien y por otro lado tenemos la media de 50 sesiones y la media de 200 sesiones y vemos como la media de 200 sesiones se están capturando hacia abajo para ir a buscar la de 50 si la de 50 sesiones toca la de 200 sesiones señal de que se va muy abajo vale si es capaz de aguantarla igual se mantiene aquí un par de meses pero ya os digo ir a tocar este canal seguramente cuando mediados de verano finales de verano así que si has comprado en estos niveles en cuanto hay un rebote puedes podéis intentar salir con un poquito de ganancias y esperar a mucho más abajo no es lo mismo comprar a 14 euros y medio 15 euros que comprarás a 12 euros y medio 13 euros no es lo mismo estamos hablando de que vas a poder comprar muchas más acciones pronto entonces recibirás mucho más dividiendo y además te promete una subida a lo alto del canal sobre los 16 euros y medio o posiblemente 17 quizás por lo que estamos hablando de ganancias de en torno al 40 por ciento siguiendo los rebotes del canal así que es una es una empresa para tener a largo plazo yo creo que sí es una empresa que volverá a tocar los 24 euros pues yo lo dudo mucho empresas que tiene un dividendo escaso pero que lo presenta cada tres meses me gusta mucho me gusta mucho como por ejemplo seguras direct y prosegur empresas que me gustan mucho pero para tenerlas a muy largo plazo que vuelva a tocar los 24 euros yo creo que no no nos va a volver a tocar donde se quedará pues seguramente habrá muchísima gente que cuando vuelva a niveles de pandémicos en torno a los 17 euros 50 habrá mucha gente que se salga esperándola muy abajo pero vemos que el panorama a largo plazo por cierto si tenemos una línea de tendencia desde esto vemos que no de para nada bueno por qué porque como la línea de tendencia la puedes trazar tú donde te dé la gana pero si ves que hay varios picos que han tocado esa línea de tendencia después pasó la línea de tendencia pero se volvió a hundir volvió a traspasarla se volvió a hundir no dice nada bueno seguramente volverá a hacer un drop back a esta línea pero vamos a ver qué pasa si respeta el canal que hemos marcado anteriormente vale una empresa para tener a largo plazo sí pero no a cualquier precio yo compraría en la base del canal vale bueno pues muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo chao